La cabeza de Henry López ya tiene precio. Poco más de dos meses de la lectura de la sentencia de cuatro años y ocho meses de prisión determinado por la jueza Susana Carrera, del quinto juzgado anticorrupción, el Ministerio del Interior y el Programa de Recompensas tachó a la exautoridad como requisitoriado, ofreciendo 20.000 soles por su ubicación. El exalcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo es buscado a nivel nacional al no presentarse ante la justicia. Él, como otros dos funcionarios, aún se encuentran prófugos, siendo requeridos para cumplir con el dictamen por los cargos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido. A diferencia de la situación que atraviesa López, Juan Carlos Zulca Yauro y Carlos Arturo Maita Valdés, no figuran en este programa de los más buscados. De igual forma, en este proceso, el día viernes 18 de octubre se llevará la lectura de la apelación interpuesta por los sentenciados en primera instancia. Donde se determinará si el doctor Vladimir Cerrón, Henry López y los otros dos exfuncionarios queden en libertad o ratifiquen la decisión de la jueza Susana Carrera.